Y seguimos bailando con la linda Anitta Chabeli Siempre, siempre, estos morales, que ver morales, brachas morales Así, 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 con estudios morales Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Hey, hey, los brazos arriba, sí, sí, las palmas arriba Hey, hey, suene, suene, suene Esa vueltecita, esa vueltecita, sí, esa vueltecita Ahí, ahí, cantadita, como dice Y yo no puedo entender por qué estoy sola Refugiada en la copa de cerveza Vamos a tomar la fuerza En la copa que llora en mi mesa Vaya, vaya Y yo llorando junto con mi copa Lloraré, tomar la cerveza Refugio, porque ya tengo Sírvame una copa y llena El resto Nada me ignora Salud, salud Y sírvame una copa, por favor Dos Que quiero topar Que quiero beber Por culpa Y con Rosy Peña Sureño Suene Corazón ¿Dónde está la cervecita? Arriba las cervezas, señores Arriba Cervezas arriba Hey, hey Cervezas arriba Sí, sí, cervezas arriba Hey, hey Sal, 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 salud Sal, 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 salud Para nuestros hermanos de todo Bolivia Con todo Gavino Ahora, ahora sí Y yo no puedo entender Por qué estoy sola Refugiada en la copa de cerveza ¡Centicito! En la copa que llora en mi mesa ¡Ay, ay! Yo llorando junto con mi copa ¡Dice, dice! Yo lloraré con la cerveza Refugio que ya tengo Sírvame una copa llena El resto no da reino Yo lloraré con la cerveza Refugio que ya tengo Sírvame una copa llena El resto no da reino Y con un ritmo Julián Cico Peña Y con fin de producciones Internacionales ¡Estuvo chile! ¡Estuvo chile! ¡Nos vamos para la lista! ¡Óyelo! ¡Una noche a mi voz! Yo lloraré con la cerveza Refugio que ya tengo Refugio que ya tengo Sírvame una copa llena El resto no da reino Y con un ritmo Y con un ritmo Y con un ritmo Y con un ritmo Sírvame una copa llena El resto no da reino Y con un ritmo Llegaron Llegaron Nuestros amigos A Bolivia Vamos Jaime Chambi Vamos señora Mora Laura ¡Así! ¡Bigеро! Ese pasito ¡Es el pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Qué pasito! ¿Y está las chicas soltinas? ¿Cómo bailan? ¡Con las palmas alrinas! ¡Bailan arriba! ¡Bailan arriba! ¡Bailan arriba! ¡Almas! ¡Bailan arriba! ¡Almas! ¡Así! ¡Así! Pasito más adelante Pasito más adelante Pasito más adelante Pasito más atrás Pasito más adelante Pasito más hacia Puerto ¡RICO!